No, no, lo que yo le quiero, Jason Guardado, salud, Alan Antonio, salud, no, lo que yo le quiero preguntar, Tito, usted ha escuchado cantar la rana. No, no, al diablo con eso, yo siento el toco, al diablo con el diablo. No, Tito, estoy viendo un mensaje de aquí. No. ¿Quieren que le dé lectura? No, hombre. No, es formal, formal. Pues, ¿te ha escuchado las ranas cantar? No, pero este tipo de ranas era. Es que solo hay una, Tito. No, no hay una, Tito. Pues, es que conoce varias, Tito. No. Yo estoy hablando formal, de un animal que salta, Tito. No, pues, yo sé que hay ranas que saltan. Bueno. Pero, ¿ranas que vive qué? Que si ya ha escuchado las ranas cantar. Pues, yo la he escuchado cantar, Tito. La he escuchado ahí, cuando ya están al lleno. Y llorar, Tito. Y llorar, y llorar, eso sí, no. Al diablo con el diablo. Al diablo, no se te llama tampoco. No, Tito. Es que nadie, Tito, nadie ha visto una rana llorar. ¿Quién no va a llorar? ¿Ves? Y no lloran, Tito. ¿Ah? No lloran. ¿Cómo van a llorar, hombre? La planta. No, pero ¿y cuando la jurgan, pues? La jurgan, no, al diablo. No, al diablo con el aburramiento, no. Usted va a llevar fuego desde el diablo. No, cuando la jurgan. No, Tito. Es que yo, por ejemplo. No, después ya está desviado y hambre. No. Cuando la jurgan. Tito, mire, no, mire el sapo. Ah, pues, es que está hablando de la mujer con esta pelada y él encarame al hombre. Ya está yendo cuando la jurga. No, no, Tito. Mire el sapo, el sapo, el sapo llora, pero llora por el lomo. ¿Llora por dónde? Por... Usted vive en el catreco ahora, llora por el lomo. Por el demonio. ¿Y por dónde llora, hombre? No, por eso, ¿cómo dónde llora el sapo? No, es que este chaval está chavacañando, hombre. No, hombre, no, formalice, hombre. Por favor, formalice. No, Tito. Es que, es que sinceramente, mire, ve. El sapo, ¿por dónde llora entonces? ¿Por dónde llora? El demonio. Usted es que el demonio, hijo de hija. No, hombre. Es que usted está, usted está por, yéndose por el lugar más chueco. No, es que usted quiere el chanelame a mí, pero usted no quiere el chanelame. No, 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 es que mire, ve. Usted burbe un sapo, le tira leche. No, es que si está hablando con un sapo, de, 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 cuadrúpedos, yo entiendo. Claro, que usted, usted burbe un sapo, lo está toreando, lo está toreando, se va inflando, se va inflando, se va inflando, y luego ya está bañadito de leche. ¡No, hombre! No, al diablo, porque es hombre, no.